Si has jugado juegos como Limbo o Little Nightmares, es probable que Bramble de Mountain King te vaya a encantar. Y es que al igual que Little Nightmares, en Bramble controlamos a un pequeño niño en búsqueda de su hermana perdida en una especie de bosque encantado, donde estos pequeños hermanos se han visto reducidos de tamaño y tendrán que superar diferentes obstáculos, además de una que otra criatura no muy amigable. Eso sí, a diferencia de Little Nightmares, acá nos encontramos con una temática un poco más de cuento de hadas, con referencias a historias nórdicas, célticas, por lo cual nos podremos encontrar criaturas como hadas, gnomos, brujas y demás. Uno de los puntos fuertes de este juego es justamente su ambientación y su apartado gráfico, el cual la verdad cuenta con un gran nivel de detalle y es súper, súper bonito de ver.